El ritmo de la mañana de Ritmo 96. ¿Sabes qué? Yo quiero que me digan, tanto hombre como mujer, para que no se me limiten. ¿Cuál fue tu mejor etapa para ligar y por qué? ¿Qué era lo que tú tenías? ¿Qué puedo decir? Que la mejor etapa para ligar era cuando era locutor los fines de semana. Mentira. El ritmo los bendices. ¿Por qué los fines de semana? ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué cuándo eran los fines de semana? Bueno, se combinaron varias cosas. Yo era joven, atractivo, vigoroso. Trabajaba con una emisora que estaba en ese momento en su mejor momento y llamaba a mucha gente. Yo, dímela, dímela. Dame tu MCN. Ay, señor. Y tú dices que picaba fuerte. No, yo picaba fuerte. Se dio mucha bolsa aquí. Gracias a la popularidad de ritmo. Ya no, ya estaré en ritmo. Óyeme, ya esto no sirve para nada. Y ahora esto escucha en diario y ya di que es tu beso. Ya lo que es tan alto, eh. Ya di que es Miguel Alberto otra vez. Ábrele a su campana para que lo cancele. Oye, ve. No, no, no. Es que la emisora no esté bien porque la emisora está en uno de los mejores momentos que ha tenido a lo largo de sus casi 30 años. Pero, ya, ya ahora, viejo, de verdad. Peter y tú. Ya uno no liga nada. Dije, tú trabajas en ritmo. Y decís, ¿y? Ahora, ¿sabes dónde se liga ahora? Sobre todo mucha tierrita y gente con los pies rajados. ¿Y qué usan tenis? En TikTok. Tiene un atractivo. ¿Cómo que se llama? Tiene un aspiracional. Un aspiracional ahí. Hablando a los fines de semana, buenos días. No sé. No cojas llevar para su casa y no hay una de esas gente que tú ligas. Buenos días. No te atracan. Buen día. Hola, mi amor. ¿Cuál fue tu mejor momento de ligue? Bueno, en el año 2008 a 2012. Porque tenía una CRB pimpiada con un millón de músicas. Una CRB, compadre. Amigo. Pero en esa época la CRB era un vehículo decente. Era el vehículo de la clase media. Ahora la clase es el vehículo del AMPA. ¿Y qué lo dañó ahora? Que es el vehículo del AMPA, el vehículo de la delincuencia. ¿CEREB? El preferido de los atracadores y ladrones y de lo que hacen cosas mal a la vida. ¿Su vehículo favorito? Están en una CRB, usted anda ahí. Atracando. Atracando. Para la policía tú eres atracador, ¿eh? Te van a parir con el motor. Le cae atrás los civis. Sí, los civis tuvieron una época de eso. Pero ahora ese lugar lo ocupa la CRB. Es así. Y un momento tuvieron ese lugar los Corola. Ajá. Los Sonata. Los Note. Y ahora la CRB. Ay, mi. Gris. Abre todo. Gris. O blanca. Gris ratón. O blanca, o blanca. No, mi amor. Gris. Buenos días. Buenos días. Saludos, buenos días. Escuchando ahora, escuchando ahora a Alberto, me acabo de dar cuenta por qué era que yo ligaba. No era que estaba más joven, no era que tenía más dinero, era que estaba dispuesto. Exacto. Sí, ahora yo me estoy dando cuenta que ya yo a mí me da trepito, es decir. Es verdad. Y eso también es importante, la disposición de tú a... Exacto. El que hay la trae a la gente, el ponete para eso, ¿verdad? Sí. Ahora estoy en que no quiero conocer a nadie. Si te conozco... Ah, está bien. Si no hay, está bien. Ya voy a... Sí, sí, sí. ¿Eres tú? Uno se jalta. Sí, la prioridad es van cambiando. Hablaba eso ayer yo con una joven, amiga de una amiga que estábamos conversando, de eso, de... ¿Por qué yo estoy soltero? Mi amor, no tengo tiempo para dedicárselo a otra persona que no sea a mí. De verdad, yo no puedo dedicarme a eso, de que hasta... Enamorándome. Enamorándome, escribiendo, sabiendo... ¿Cómo estás? No me interesa. Todavía se usa. Respondiendo, dije, no, tú estás... A mí no me estás preguntando. ¿Se usa eso todavía? ¿El qué? Sí, totalmente. El Dios te extraño, el mami... Pero ni muerto. Ay, eso es lindo. Tú sabes que el mejor momento... Se lo celebro a quienes lo hacen. Mi etapa donde yo me ligué fue una vez que tenía tensiones. Yo, 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 de verdad, yo, yo. Yo de verdad no puedo. Pero ni con las amistades. La etapa que yo me ligué era cuando yo era gordita. Si tú supieras cuando yo era gordita, gustaba muchísimo. Mira, yo estoy en una situación, en una situación que yo, 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 a mi familia duró meses que no le escribo. Eso que tú dices es tan real, ni siquiera con las amistades. Porque hay gente como que te quitan el tiempo. Cosa que... Y esta vaina, como que tú... Estoy en eso. Hay prioridades que son... Me puse pa' mí. Claro. Pregunta, Najme. ¿Cuál fue tu mejor etapa para ligar? ¿Y por qué? Buenos días. Amor, baja un poco el radio, por favor. Sí, es que estoy en el carro. Yo lo bajé completo. Buenos días. Buen día. Buen día. Fue como en el 2014, 13, por ahí. Yo ganaba bien en un trabajo que tenía. Y me daban los sábados que trabajaba. Me pagaban a 200 pesos cada hora. Y ustedes sabían que yo me quedaba hasta las 8 de la noche. Y esos cuartos los cogía para andar. Y siempre encontraba un corito en el parque de la liga. Siempre ligaba algo. Diablo, la liga. Yo tengo casi dos años que... En el parque de la liga. En el parque de la liga. Sí, así mismo. Cuidado si tú pasabas por ahí antes. Yo me sorprendí hace unos meses que yo me ligué a una gente en un negocio. Yo me sorprendí. Yo. La lira es la buena. Llevo un buen récord en el 2022. Dos ligues en el 2022. Y yo. No, este me queda algo. Tú estabas corriéndote loco. Digo, wow, ¿qué es esto? Dios mío, pero todavía estoy vivo. Queda algo de mí. Llevo algo en la bola. Dice por aquí este que... Dice ella que tiene 24 y que no le interesa conocer a nadie. Dice este que su mejor época fue en 2008. Dice otra persona. Otra Jeva. 2008 a 2010 porque no habían llegado los niños. Y ganaba bien para ella sola. Se retiró temprano. Sí. Dice esta otra. Mi mejor época era cuando estaba entre 30 y 40. Tú sabes que esta edad es como chula. Los 30 son buenos para ligar. Los 30 se liga mucho. Se empiezan a hacer mucha locura porque uno siente como que el tiempo de juventud se le va a acabar. No se pongan locos. Después llegan los 40 y uno se da cuenta de que la mardita vida sigue. Pero es como un ligue consciente. Es como un ligue a tu... ¿Cómo se llama? Con tus condiciones. O 30. Es el ligue que te gusta. Ya menos, menos, menos. Claro, es el ligue que te gusta. Es el ligue. No digas por salir del paso ni por nada. Ligue, es un ligue que te gusta. Buenos días. Dímelo, Albert. Oye, yo... Mi mejor etapa fue cuando dieron malditos perros. Esa fue mi mejor etapa. Después me puse palomo porque le hicieron una tipa. Y ya después de ahí, maná. Las mujeres son malas. Las mujeres son malas, dice él. Las mujeres son malas. Después que yo hice eso, que me puse y que fue la tipa y ahí está. Mira, después de ahí, más nunca. Ok. Ya, César. Gracias, mi rey, por tu llamada. Es una vaina. Buenos días. Hola, mi amor. Buenos días. Buenos días. ¿Cuál fue tu mejor momento de liga? Mi amor fue... Buenos días. Hola. Buen día. Bendiciones, mi amor. Antes que todo. Amén. Mi mejor momento de liga fue cuando yo tenía 30 años. Y no fue por mi cara ni nada, fue por mis senos. Oye, yo tiraba todo el mundo porque yo duré mucho tiempo acomplejándome de ellos. Pero después, mi amor, mira, descubrí ese tesoro que yo tenía en el pecho y los hombres caían a mis pies. Ahora las tetas. Y ya estaba un poco mayor, con 30, estoy diciendo. Ah, no, tú eras joven. Y ahí fue que yo, no, pero ya yo tengo 44. Entonces ahí fue que yo empecé a descubrir lo que yo tenía porque yo me acomplejaba. Empecé a ponerme muchas cosas de costadas y todo eso. Y con eso solamente sentí que acabé. Gracias, mi amor, que pasen un buen día. Gracias, mi vida. La de las tetas grandes. Mi amor. La tetona. Buenos días. Buen día, buen día. Hola. Oye, en la época que más uno mataba, eran los 30. Yo tengo ahora mismo, tengo 39. Y cuando tenía 30, yo era un raputín. Yo tenía cuatro juntas, muchachos. Yo tenía cuatro mujeres embarazadas juntas. Al mismo tiempo. Pero por Dios. Y parían las cuatro. No, no, no. A la falta que ya se den cuenta que yo era un raputín. Y se sacaban. Nada más se quedó una con una. A ver, a ver, a ver. Pero muy buena. Ahora no tengo. Aborto libre. Ahora no tengo ni pájaro con bigote. ¿Qué es un pájaro con bigote? Un pájaro con bigote. Un pájaro. No tengo ni pájaro con bigote. Ahora mismo. Un Freddy Mercury. Me gusta, con los dientes grandes así. Y el dientón. Que se lo ajará allí. Y el bigotón. Que por cierto, Peter Vázquez, averigua cuál fue el periodista que andaba borracho en un sitio donde hay unos meseros venezolanos y me puso enamorado a uno y casi lo matan. ¿Periodista de espectáculo? No, un periodista de opinión, Iván. No relajes. Pero cuéntame, Alberto. Sal del aire. Quinti, Quinti. Averigua. Se acabó el tema. Me dicen que cuando él bebe, él bebe, cuando él se emborracha así, el mojácano, el nombre le cambia el lado por una... Lo que te lo que menciona... Lo que te lo que menciona es... El doctor Fadul. El doctor Fadul. El doctor Fadul dijo en un parámetro una vez que había un peledeísta que cuando se montaban en una finca por ahí, por el Cibao, en una casa de una villa de esa, de que decía... Esa persona tuvo varios cargos. En los últimos dieciséis años decía de que cuando se emborrachaba y estaban los tigres que le digo, ¡Ay, yo soy una mujer que a mí nadie me comprende! Estos pantaloncillos se pican. Tírame el nombre, amigo, que tú sabes. Sí, sí, sí. Jefferson, ¿cuál fue tu primer momento? Buenos días. Bueno, este es el emisor donde hay que cambiar la movilidad, pues si no lo votan a uno. ¿Qué? Que lo votan, si le... Este es el emisor donde hay que cambiar la movilidad. Ajá, ajá, ajá. Mejor es esta, para mejores, es cada vez que estoy en una relación seria. Ajá. ¿Una relación seria? Entonces empieza... Empieza en los ligues, la baila. Cuando no, soy el pachiquillo que nadie quiere. Gracias. Un abrazo. 8.49, pregunta a Naishma a esta hora. Mi amor, ¿cuál fue tu mejor momento de ligue y qué estaba pasando en ese momento? Buenos días. Déjame apagar esto. Buenos días, señores. Mira, mi mejor época, de verdad que sí, fue de los 20 a los 30. Eso fue una cosa increíble. Yo recuerdo, viejo, cuando tenía 21 años aproximadamente, en una fiesta que se hizo en una casa, como de un colegio, una promoción. Yo no sé, la cuestión fue que yo lo pegué a tres muchachos esa misma noche. ¡Uepa! Qué lindo. A tres. ¿Una mina? Tres. Entre patio, medio baño que está abajo de la escalera y una habitación. Listo. Después, al tiempo... Orgullo. Al tiempo me dijeron... Oye, ¿tú te acuerdas la muchacha que se llama fulana, de la fiesta que quisiera que el muchacho se la llevaron para el norte y más nunca? Después supe que fue que ella me salió embarazada esa misma noche, ¿no es verdad? Parece que se me dio cuenta y los papás y cosas, quizás por la vergüenza, porque no sé por qué ella nunca me dijo, mira, fue él que me embarazó o algo por el estilo. La cuestión es que, nada, ella se fue para allá, parió por allá, el muchacho se crió con otro papá, para allá y todas las cosas, y me buscó. Y ahora tenemos una muy bonita relación. Yo estoy mal. Entre mi hija de aquella noche y... Pero tú conoces el niño. Parece como una estera de éxito. No. El niño, pero dale. No sé qué, dime. Que si el niño lo conoces. Sí, 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 lo conocí, él me buscó, pues ya tengo 48 años. Y se parece a ti. Ay, qué rico. Lo conseguimos por redes sociales, nada, cuadramos, él por asuntos de universidad no podía venir y yo fui. Él está, y ahí no hablamos, él me presentó a su papá, volví a ver a su mamá. O sea, su papá entre comillas. Sí, sí, bueno, es su papá. ¿Su papá, el que lo crió? Sí, sí. ¿Su papá? El que lo crió. Yo fui el que lo dejendré, pero gracias a Dios la mamá le dio conciencia de que yo no supe que él existía. Exacto. Exacto. ¿Tú me entiendes? Sí, claro. No, no me, no, no me tienen un, que se odien y me siento, porque tengo mis hijos aquí y se conocen y me siento súper orgullosa cuando él me llama de allá de Estados Unidos para cualquier consejo. Ah, sí, lindo. Ah, sí, lindo. Pero, en conclusión, de los 20 a los 30, yo no sé qué era lo que pasaba, que yo nada más decía dos o tres palabras y ya estaba. Dime una cosa, mi amor, ¿tú te has casado? Sí, estoy casado. Si ella, si ella, si ella no le dijo de una vez, salí preña de ti, fue porque no fue a él el único que se lo dio esa noche. 8.52 minutos, buenos días. Hola, hola. Vale. Este, desde que tengo una relación seria, anda tan te amo. Oye, esto es el que llueve, lo tengo que despegar. ¿Tienes que tienes una relación seria de una vez? Sí. Y también, este, de que me casé, problemas. Tau al diablo en la calle. Gracias por sus historias, 8.52 minutos, Ritmo de la Mañana. El Ritmo de la Mañana, de Ritmo 96. HIMS, Santo Domingo. Disponible donde quiera, descargando nuestra app. Ritmo noventa y seis. Una estación del Grupo Medrano.